Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video de su canal de youtube mas favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores aquí estamos grabando otro video de la serie mi camino a damasco para todos los que llegan por primera vez al canal decirles que ya tengo el damasco pero que le sacamos el camuflaje de oro a todas las armas nuevas que llegan al juego y con eso sale el damasco y quiero que me acompañes porque ya terminamos aquí el evento y vamos a reclamar aquí la skin de Antonov ahí está la foto y esto que es una grabación escogida una grabación de Dame en la que se queja del padre de Sofía se puede reproducir en el club Jester ah caray eso si es nuevo vamos a equiparnos la skin de Antonov para que la que vean como como es en game en el club Jester a ver vamos a vamos a ver de que se trata vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Aquí hay unos dispositivos. Ver detalles. Esto sí es nuevo. Ay, me está llorando el ojo. Creo que no estaba parpadeando. Director, entra en el ambiente virtual, pero no había señal alguna de mí, William. Los sentimientos de Dame hacia su hija. Y si le damos a jugar, ¿qué pasa? Es play de reproducir. ¿Qué? 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 Se refería a eso? ¿Qué? 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 Si se puede reproducir eso o necesitas terminar el evento de aquí para reproducirlo? No tenía idea. No tenía idea. Y no sé para qué sirve. Bueno, vamos a la partida. Mira, estuve jugando en Rust. Se mueve medio raro el arma a larga distancia. Yo le puse prestidigitación porque se tarda mucho en recargar. Pero, a ver, vamos a probar esta que le quita 3.7% de retroceso horizontal. Y vamos a ver cómo se comporta el arma. Todavía, aún así, el monolítico le da más alcance y con este le quita más retroceso. No, es este. Más retroceso vertical. O, este cañón de acá. Le quita más retroceso horizontal. Para largas distancias. Este, les voy a enseñar. Vamos a hacer los tiros lejanos. Que es el astilla. Me faltan 10. Entonces, en una partida hice 10. En otra hice 12. Y en la otra hice 7. Y yo dije, pues vamos a grabar esta. A ver si la sacamos. Aquí me faltan 9 de cadera. Aquí me faltan 182 kills. De tiros a la cabeza me faltan 32. Y con todos los accesorios. Me faltan 25, 29, 39. ¿No? Entonces, con esta partida. Nos tuvimos que poner esta. Tiene muy pocas balas de reserva. Y... Así vamos a ir. Este... Vamos a jugar con bots. Y... Este es real. Por lo menos ese. Y... Vamos a jugar con bots. Y... Entonces nos salimos. Entonces nos salimos. Fíjate que... Ya terminé todos los eventos. Me falta... Mato un enemigo con una aptitud de operador. Pero no me voy a quitar las balas. Entonces... Voy a aprovechar. Voy a aprovechar. Y... Como ya hice todos los eventos. Todo lo que dan fichas. Mira este todavía... Si hoy... Te conect... Si no has reclamado ninguno de los tiros gratis de la ruleta. Y te conectas hoy. Y durante los cuatro días siguientes. Todavía tienes oportunidad de reclamar todos los tiros gratis. Eh... Mira. Ya hice todo esto. Ya reclamamos la pistola de clavos. La canción. Los cofres. La... Los boletos gratis. Y vamos a canjear... El curtido. Me da 500 créditos. Y... Pues ya reclamamos la... Cucu 9. El mercenario 1. Vamos a cambiar también esta. Me da ilusión. El cuchillo mariposa. Y luego ya veré que más reclamo. A lo mejor cuando ya tenga todo, no? Y entonces si tú has... Este... Si tú has hecho todos los eventos. Ya puedes reclamar todo lo importante. Ya esta es la... Digamos que ya reclamamos la última skin épica. Y ya no queda... Ya... Es como que ya nos está avisando que está acabando la temporada y... Y... Para el próximo miércoles ya nada más va a quedar una semana. Para mí que está... Para mí que está... ¿Cómo se llama? Notice Meow. Está Mara. Es real. Es real. A ver si nacemos del otro lado. Uy, tenemos que hacer 10. Estoy nervioso. Eh... A lo mejor... En crossfire es más... Y... Y... Y jugando contra bots... Puede ser más rápido... Hacer los tiros lejanos, pero... Y... La verdad es que me gusta más rust. La verdad es que me gusta más rust. Y... Las kills que hago... Dependen más de los compañeros porque si empujan mucho... No... No dejan... Este... Que les pueda pegar de lejos y luego me ganan las kills. Pero aún así... Me gusta más rust que crossfire. Para los tiros lejanos. Y... Espérate que me... ¿Cuál es el mapa que a ti te gusta más? Mira si nacimos... De esta me faltan 3 kills... Para sacar el damasco. Bueno, el camuflaje de oro... Y... Vamos a ver si se... Ah no, nos cambiamos la... No... O vamos a ver... Ahí salió un tiro lejano. Y... creo que llevamos dos este no fue tiro lejano ahí está tiro lejano si se acabó no no lo vamos a hacer en una partida no veo con el humo voy recargando mientras caminan a esos respawn ahí hay gente pero ese no fue tiro lejano ese no fue tiro lejano no no ¡Suscríbete! 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 Hay dos tiros lejanos al final pero no hicimos 10 tiros lejanos pero sacamos una nuclear muy recolina y sí, igual que ustedes tenía hola ya decía quiero sacar los tiros lejanos ya para que salga el damasco de una vez pero tenía la no crear y la no crear no sale todos los días este skin de roach me gusta mata 20 enemigos con tiros a la cabeza mata 40 enemigos larga distancia nos faltaron 5 o menos a mira vamos aquí a historial y vamos a la partida hicimos nos faltó una nos faltó una chavos 44 de 45 a lo mejor si no hubiera tirado la nuclear hubiera sacado las balas 27 tiros a la cabeza aquí no le avanzamos aquí si le avanzamos nos faltan 15 158 pues ya que más vamos por un tiro lejano vamos por un tiro lejano y vamos a hacer algunos tiros a la cabeza no pero ya de más cerca no sé tal vez esté cuidando ve este pantalón así que tiene mitad rojo mitad blanco y mitad azul no sé yo creo que quieren simular uno de esos trajes de medievales pero se ve horrible si tú hubiera sido de un solo color pero siempre es encontrar no el negrito en el arroz hay dije la palabra prohibida es decir la excusa no vamos a ir por puntos y no vamos a ir Ahí está el tiro lejano que nos ha faltado. Ah, sí, ya lo vi. 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 Arriba. Ah, sí. Ah, sí, ya lo vi. 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 Sí, ya lo vi. Ah, sí, ya lo vi. 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 Ah, sí, ya lo vi. 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 Ah, sí. Sí, ya lo vi. Sí, ya lo vi.